¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, ¿cuál es adicto? Vamos con el episodio número 7 del World Tour, chavos. Y pues bueno, chavos, miren, acabo de checar unas cositas interesantes. Miren, me voy a venir aquí a lo que es el estado. Y aquí tengo lo que es, ¿cómo se llama? Los diferentes maestros que tenemos. Ahorita tenemos a tres. Ahora bien, en la parte de arribita ya ven que se pone como un tipo globito y uno que dice SP. Básicamente ahí te dice que tenemos nuevos movimientos y aparte te dice que interacciones nuevas disponibles. Cuando nos marque esto, quiere decir que podemos hablar con el personaje, con nuestro maestro, para poder aumentar o avanzar. Ahorita puedo hablar con esa amiguita bonita. Así que vamos a ver. Hasta los viajes más largos comienzan con un solo paso. Puede que el camino parezca interminable, pero cada paso te acerca mucho más a tu destino. Eso vale para el Kung Fu. Las investigaciones criminales, todas en la vida, en realidad. El camino que yo elegí lo recorrí poco a poco, despacio, pero con un paso firme. Y no descuides tu entrenamiento, pasito a pasito, objetivo por objetivo. Perfecto. Al completar misiones de tus maestros te proporcionará puntos de vínculo. A medida que estreches el vínculo con tu maestro, puede que llegues a ver un lado suyo distinto. También ganarás acceso a gestos nuevos. Tus destinos durante las misiones de maestros se indican con una marca morada. Las marcas siempre te indicarán la dirección adecuada, así que fíjate en ellas. Puedes hacer regalos a tus maestros. Cada maestro tiene un número de regalos potenciales. Así que busca por las calles cosas que puedan gustarles. Seguro que hay algo por ahí que les hará ilusión tener y que te dará una buena cantidad de puntos de vínculo. Detalles, regalar. Miren, tengo una revista, curiosamente, que conseguí. ¡Oh! Vean esto. ¿Me traes un regalo? ¡Vaya, muchas gracias! Seguro que te has tomado muchas molestias para elegirlo. Es un gesto muy considerado por tu parte. Ok, subimos el vínculo de amistad con el maestro. ¡Oh! Interesante. Tienes móvil, ¿verdad? Vamos a intercambiar números. A ver, déjamelo para que me llame a mí misma. Listo. Ahí lo tienes. Ya te... Y ya te tengo yo también registrado. ¿Qué das? Si surgiera algo interesante, te mandaré un mensaje. Y bueno, aparte de eso, tenemos que revisar las misiones. Aquí tenemos una misión de Chun-Li paso a paso, que tengo el 0%. Que dice alcanzar el rango 11 o superior para Chun-Li. Ok. Estos son dos misiones secundarias. Bueno, principales más bien, porque son así azulitas. Y aparte tenemos otra misión aquí, miren, interesante. Tenemos la misión con esta amiguita. Ahorita vamos a ir. Luego también tengo que ir a hablar con el amiguito Luke. Pero eso lo voy a hacer después. Ahorita quiero hablar con esta amiguita. Que tiene una coronita que es como una misión, pero es verde. Supongo que es como algo secundario, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tal? Me parece que no te ha costado encontrar a Chun-Li. Pues agárrate, porque aquí ha llegado Alice. Sé que estás intentando ser más fuerte. Así que he preparado un plan de aprendizaje especial para ti. Especial, pero sencillo. Solo tienes que cumplir los objetivos que te dé en combate. Pan comido, ¿no? Cuando estés preparada y lista para entrar en acción, solo tienes que decírmelo. Las misiones secundarias se alejan de la historia principal y puedes identificarlas por los iconos de color turquesa. Algunas recompensas solo se pueden obtener en estas misiones. Así que a veces vale la pena aparcar la historia principal para desviarse un poco y conseguirlas. Miren, ahí nos explican. Muy bien. Misión aceptada. Hablar. Tu objetivo es derribar al rival. Conseguir un derribo es bueno, es justo, lo que parece. Se trata de que tu rival caiga al suelo. Mientras estés en el suelo, el rival no te puede atacar. Así que eso te da ventaja. Prueba distintos movimientos y descubre cuáles derriban. Una patada fuerte agachada es un buen punto de partida. Y bien, ¿estás preparada para intentarlo? Sí. A ver, derriba al rival cinco veces del límite de tiempo. Ok. Bueno, estas misiones están muy fáciles, ¿no? Pero bueno. ¡Complete! Listo, esta amiguita sí que se va por lo megabásico, ¿eh? Muy bien, lo has clavado. Con eso basta por ahora. La próxima vez que nos veamos tendré otra misión para ti. Espero que tengas ganas de hacerla. Y ahora me gustaría checar algo interesante, chavos. ¿Por qué? Uy, dos mil de dinero, ya tengo veintidós mil. ¿Por qué? Ah, no. Pero es que todavía no podemos pasar por el bloqueo. Tenemos esta tienda. Miren, esta tienda es de ropa. Pero para poder llegar a esa tienda necesitaría pasar por el bloqueo. Pero el problema es que no me deja. Se me había olvidado. Sí, no me deja. Tengo que seguir avanzando en la historia principal, supongo. Para poder llegar ahí. O puedo venirme por aquí, miren. Me puedo venir por aquí. Y luego puedo doblar a la izquierda. A ver. Déjenme ver. El mapa. Y luego puedo doblar a la izquierda. Doblo a la izquierda. Sí, según esta madre. Doblo a la izquierda. A ver, vamos a darle. Vamos a darle. Ah, este es nivel 17, chavos. Lo tengo que agarrar. Este da bastante experiencia. A ver si no me chinga. Ah, este perro. Ah, la verga. Ah, la verga. No, me metí con el diablo. Ya me desmadré este compa, chavo. No, a ver. Cáete, hijo de fruta. Cáete, hijo de fruta. Uy. Da peligroso darse con niveles altos, eh. Nivel 17 me sacó la shit. Ok, pero gané un buen premio. Nada mal. Aquí me dice que doble a la izquierda. Otro nivel 17. No aprendes, pendejo. No aprendes. Pero es que ya estoy cerca de subir, chavos. Y si me voy a lo seguro. Ok. Muy bien. Hicimos el combito. Simplemente hay que tener cuidado. Y ya está. Órale, baboso. Tu casa a dormir. Ok. Ya subí de nivel. Dime que ya subí de nivel. Objetos de regalo. Naipes. Ok. Ese está bastante bien. Lo que agarré. Es para regalarle a los maestros. A ver, ¿a qué maestro le pueden gustar las barajas? Miren. Aquí tenemos el mapa. Ok. Entonces sería derecho. A la verga. Ahí hay un chingo. A la verga. ¡Son robos! Son nivel 20, chavos. Pero hay una caja ahí. ¡Ay, hijo de puta, robos! ¡No te tengo miedo, baboso! ¡No te tengo miedo, pinche babosito! Necesito esa caja, asqueroso. ¡Órale! ¡No le pego! ¡Qué mamada! Hay otro robot, chavos. Hay otro robot. ¡Oh, mierda, subí! ¡Qué bueno! Perfecto. Aquí hay una caja. 2,000 de millas. Ni tan mal. Y ahora de aquí... Tengo que doblar... ¡Ah, mierda! Hay otro parón. Hay otro bloqueo aquí. ¡Vale verga! O sea que todavía no puedo llegar para comprar esa ropa. En pocas palabras, esta tienda no puedo. Entonces me tengo que ir a donde están estos amiguines. Para continuar con la historia. Aprende por las calles. Oye, estoy... Aprendiendo por las calles y aprendiendo por las calles. Tengo dos misiones secundarias más. Sí, vamos a hacerlas. Porque esta misión... Pues al final del día este ejemplo va a ser de misiones secundarias, chavos. Vamos a aprender. No, no puedo utilizar el botón M. Me lo tengo que aprender. A ver. Todo derecho. Doblo a la derecha. Una, dos cuadras. Sigo, sigo, sigo. No, tengo que doblar a la izquierda, ¿verdad? Creo que sí, chavos. Creo que sí. A ver, déjenme ver. Puedo mejorar más mi estadora que me acuerdo. Déjenme mejorar. Ya tengo ocho. Permite usar un indicador de drive mientras te mueves. No. Aumenta en uno la capacidad de drive. Este. Todo derecho. Y de aquí creo que debo de doblar a la izquierda. Este amiguito es de nivel 19. Vamos, compa. Echemos la reta. Echemos la reta. ¿Ok? Ya tengo cinco, chavos. Ya tengo cinco. Ya tengo cinco de movimiento de esto. ¡Ah, mierda! ¡A tu cosito mimir! Perfecto. No me bajó nada. Siento que se recarga muy lento lo que es el indicador de eso de drive. Siento que se recarga demasiado lento. Ya tengo para cinco, chavos. Ya me falta solamente un cuadrito. ¡Uy, uy, uy! Muy bien. ¡Órale, baboso! Estos robotitos son peligrosos porque luego no se ven y te hacen en vestida a los hijos de puta. Así que está medio, medio complicado. O sea, hay que andar con cuidado. A ver. Y todo derecho para allá. Una, dos cuadras. Y más derecho. Ok. Más o menos ya vi. Más o menos ya vi. Me tengo que ir dos cuadras para acá. Miren esto. Vamos a probar el otro habilidad que tengo. Aparte de esto. Aparte de esto, tengo otra habilidad ya, chavos. ¡Oh! Puedo dar el megapotazo. ¡Quiú, ole! Miren, dinerito. Me va a dar como... Ah, 16. Bueno, algo es algo. Ahora me dio más. Me dio más del acostumbrado. ¡Eh! ¡Quiero pasar! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Déjame pasar, perro! Eso, chinga. Si me gusta. Y de aquí... Ya estamos llegando. Sí, de aquí doblo. A la derecha. Y ya llegamos. Al que te da la misión. ¡Oh! Vean esto. Otra caja. Ok. Billete de avión. ¡Oh! Y por cinco, chavos. ¿Qué me estás contando? Y aquí... Aquí tenemos al que nos da la misión. Se supone que aquí tenemos al que nos da la misión. Por aquí debe de estar. Ah, no. Espérenme. Sí, es para acá. Tengo que derrotar a estos compadres. Ah, son de nivel alto. Muy bien. Son un putero. Pero nos van a dar buena experiencia. Ahora le vamos a dar la misión. Vamos a dar la misión. ¿Para dónde vas? ¿Eh, baboso? ¡Oh! ¡Órale! Me la pelan, perros. Muy bien. Vamos lento. Y tengo poca vida, chavos. Tengo que tener cuidado porque tengo muy poca vida. Se supone que estos... Más adelante. Más adelante. Aquí está, amigo. Tracy es uno de los hermanos de esta amiguita. Esos abusones de las cajas no son tan majos como nosotros. ¿O sí? Por eso necesitas alguna que otra lección especial para asegurarte de que puedas con ellos. A ver. La cosa es sencilla. Te doy misiones y tú las superas. Metiéndote en peleas. Cuando estés listo, dímelo. ¿Va? Ok. Es lo mismo. Oye. Esta vez tu objetivo es buscar un hueco para agarrar a tu rival. Cuando el rival es extraordinariamente bueno en defensa, los ataques normales no le hacen ni un poco de daño. ¿Verdad? Así que si un golpe no funciona, ¿qué puedes hacer? La respuesta es un agarre. Como ya habrás imaginado, ahí solo podrás vencerme a base de agarres. Haz lo mejor que puedas. ¿Qué me dices? ¿Estás dispuesto a intentarlo? Sí. Y pues bueno, chavos. La verdad es que está bastante bien esto. Porque estas clases de misiones tal vez para alguien como yo no es muy... Que aprendas demasiado realmente. Pero la verdad es que si alguien de repente no sabe para nada jugar los juegos de pelea y no sabe para nada las reglas ni nada. Esto les va a venir bastante bien porque al final del día vas a ir aprendiendo, no a jugar. Genial, has estado brutal. Vamos a dejarlo aquí por ahora. La próxima vez que tendré una misión preparada para ti hasta entonces. Ok, muchas gracias amiguin. Y pues nos va dando cositas. En este caso tenemos otra misión a la vuelta que yo creo que es el otro hermano. La otra misión está por aquí mismo. Y ya que estoy aquí debería de ir... No, la otra misión no está aquí. Y ya que estoy aquí debería de ir a hablar con Luke. Porque estamos cerca de Luke. Debería de ir a hablar con Luke. Para, ¿cómo se llama? Pues para avanzar un poquito con él, ¿no? Que no he oído hablar con él. Este va a ser un episodio más relajado, chavos. Vean, por aquí debe de estar. Ok, sí, voy bien. Voy bien, voy bien. Al final podemos agarrar transporte y movernos más rápido. Pero no, no, no sé. Me da por mejor por hacerlo yo. Por mi cuenta. ¡Ay! Le pegué en los huevos. No le quería pegar a este compa. ¡Pobre güey! Le pegué en los huevos. No, pues no, no. Así va a estar difícil que me gares, compa. ¡Te dejé sin hijos, zombie! ¡Órale, vato! ¡Deje de brincar! ¡Ja, ja, me la mame! ¡Ah, no mames que gané! ¡Unos botas! ¡Wow! Me salió bien pegarle en los huevos a este compadre. Me salió bien. Vean, ahí están los cajamatones esos, los pinches cajetones. Pero voy a ver, porque por aquí está el vato que me da la misión. Se supone que es por aquí. ¡Órale, vamozos! ¡Déjense venir! ¡Está un nivel 4! ¡A su casita, mi mir! Lo siento, amiguitos, pero así es la vida. Pónganse vergas. A ver. Si no es de este lado, es de este lado. Se supone que por aquí está el vato que nos da la misión. Pónganse un robotito. Hay que andar con ojo. ¿Será esta amiguita? No, con ella solo peleamos. ¡Qué extraño! ¿A ti me marca una misión? Ah, no. Es para acá. Acá está. Ok, Ryan, es el otro hermano. ¡Hola, eh! Quiero que sepas que yo te apoyo. Lo entiendo, de verdad. Sabes todo eso de querer ser más fuerte. Así que esto, si no te importa, tengo unos objetivos que te harán más fuerte. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que te servirán probablemente. Así que, eh, no sé. Pruébalas. A ver, ¿qué tal? Avísame cuando estés lista. Vamos, amiguito, de una vez. ¡Hola! Tu objetivo es conectar un combo de cuatro golpes. Tu contador de combo subirá a medida que... Este, que conectes un golpe tras otro sobre el rival en rápida sucesión. Hay movimientos que cuestan por sí solas como combos. Así que intenta incorporarlos para conseguir combos grandes. Cuando conectes dos o más golpes en contra de tu rival, sin que tenga posibilidad de bloquearlo, eso es un combo. Intenta golpear a tu rival con movimientos normales y sigue inmediatamente con tu ataque especial. ¿Vale? ¿Y bien? ¿Estás preparada para empezar? Ya, baby. Bueno, tengo un combo bastante simple, utilizando las puñitos débiles con pataditas. Básicamente, con solamente esto, ya lo hago. Así de fácil. Ok, ganamos puntitos. Perfecto. Has completado ese objetivo a lo grande. Ok, objeto de regalo. Miren. La última entrega de la saga RE. Unos objetos de terror famosos en todo el mundo. Y alguien hará ilusión. Objeto de regalo. Lo que pone en la lata. Está abombada por el gas formado en la fermentación. Alguien le hará ilusión. ¿Qué podría adquirir comida? Honda o Zangief. ¿Quién sabe? La próxima vez que tendré un objetivo para ti. Y si me ves por la ciudad, acércate a saludar. Y listo. Y como ya tenemos estas dos misiones, ya no me las marca. Ahora me marca el amiguito Luke y estoy cerca. Así que vamos por él. ¿Qué? El amiguito Luke está por aquí. Así que vamos a hablar con este compadre. Según esta madre, el buen Luke está aquí. ¿Aquí es? A ver. Creo que es aquí adentro. Ah, sí. Es el gimnasio Bucler. Sí, sí, sí. Es aquí. Sí. ¿Quieres entrar? Sí. Y pues bueno, vamos a hablar con el buen Luke. Oye, ¿tienes un momento? Te voy a enseñar un movimiento que te va a alucinar. Espero que tengas memoria fotográfica. Oh, yo voy a poder hacer esa habilidad. Disparo varios sandblasts a gran velocidad. Gracias a su rapidez. Es útil para guerras de proyectiles y en combos. A ver, para las super arts, son ataques especiales y eso ya me lo sé. La ejecución de un super art, ajá. Si estudias con varios luchadores legendarios, tenías esas super arts. ¿Ok? Cuando sueles lucharte por la mañana, por la noche. Ah, ¿qué contesto? Por la noche. Sí, la rutina diaria hace sudar. Lo entiendo perfectamente. Pero yo soy más de duchas mañaneras. Te quitas todo el sudor y la mugre. Pones en orden el vello facial y listo para entrar en opción. Es cuestión de aprovechar al máximo la mañana para empezar el día riendo al máximo. ¿Ok? Nuevas interacciones disponibles. Trabajo para una... Son las siglas de la empresa militar privada. Como su nombre indica, ofrecemos servicios de seguridad. El mantenimiento de la paz por contrato. Mi empresa también organiza ejercicios de entrenamiento y de charlas para otras empresas del mismo sector. El curso de que estamos haciendo aquí es una versión básica de eso para el público general. Básicamente es un curso acelerado de combate sin armas. A los chavales les gusta decirlo en inglés, CQC. No es exactamente autodefensa. Lo que pretendemos es que te manejes con un combate para ganar confianza. Al final y al cabo es el eslogan de Bukler. Es la fortaleza para proteger. Y está bastante interesante porque me hizo esta pregunta y a lo mejor voy ganando amistad con él. Pero a lo mejor, como contesté a lo mejor... Como él es de mañana, a lo mejor yo tenía que haber contestado en la mañana. Y a lo mejor, como coincidíamos, ganaba más puntos de amistad, pienso yo. Si escoges la mala, a lo mejor también ganas, pero has de ser menos. A mí se me hace que así funciona. A ver, ¿te patees un cara a cara para aprovechar a prueba tus habilidades? Sí. Adelante. Y pues bueno, esto va a estar duro, chavos. Esto va a estar duro. Ah, este amiguito ya es nivel 15, eh. ¡Hala, verga! Este es el que gane dos de tres, chavos. Ya tengo... Ya tengo poderes. ¿Ok? Ya tengo poderes, chico. Ya tengo poderes. ¿Ok? ¡Ah! ¡Vamos! Oye, dos, supa adelante. Ah, no me la equipé. No me equipé la habilidad, don pendejo. No me la equipé, chavos. Me tengo que equipar la habilidad. No puedo ponerle... No, no puedo. En batalla no se puede. Valió madre. ¡Ah! ¿Puedo ponerle pause? Y ahí es donde puedo escoger los objetos. Pues si me están madreando, puedo curarme. ¡Ah! Entonces ya vi cómo es para curarse. ¡Au! ¡Oh, hijo de puta! ¿Cómo te atreves a pegarle a una dama, carnalito? Dijiste que era para proteger. A la dama no se les pega, perro. ¡Órale! ¡Órale, baboso! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de fruta! ¡Órale, órale! ¡Muy bien! ¡Ah, tu casita, me mira! Me salvé que no me hizo el poder especial, ¿eh? A ver, caramelos rígidos como un ladrillo. Dulces y ricos de calcio. El esfuerzo necesario para mascarlos da buena protección contra el daño. Sin duda, estás mejorando, sigue así. Claro, amiguitos, soy la mera verga, yo lo sé, compa, yo lo sé. Hola, ¿hay algo más patético que un maestro al que le dan lecciones a sus discípulos? Avésame algún día para que te eche un cable en un combate. Daré unos golpes de cuidado y estaré espectacular. Ya puedes luchar junto a tu maestro si lo llamas en combate. Te ayudará durante un periodo de tiempo. ¡Ah, qué luchera! Durante el combate pulsa CRV y LV para pedir ayuda a uno de tus maestros a cambio de gastar barra de SA. Tu maestro se unirá al combate y luchará a tu lado durante un tiempo. Puedes ver al maestro que tienes disponible para ayudarte en la parte inferior de la pantalla. Después de un maestro haya luchado contigo, ya no volverá a estar disponible durante un periodo de tiempo. Determinado, estrecha tu vínculo con tus maestros y proporcionará más oportunidades para que luchen junto a ti. ¡Oh, está muy verga eso! Vamos a regalarle a este compi algo. A ver compi, te regalaré algo. ¡Ah, puedo ver el perfil! ¡Oh, un regalo! ¡Caray, gracias! ¿Puedo ver qué es? ¡Uy, qué le va a gustar a este compadre! ¿Prepite car? No creo. No creo. ¿Cómo sé qué le gusta? A ver, ahorita te regalo, amigo. Pero déjame ver qué te gusta. Perfil. Luke trabaja en la empresa militar privada y aprovecha su formación militar para enseñar las artes marciales. Sus aficiones son la comida basura, jugar a videojuegos y luchar. Pero siempre juega para ganar. Las artes marciales militares carga de cabeza a través de la defensa del rival para echar un... ¿La comida basura le gusta? Lata de harán que es... No sé si este es comida. Es lo único que comida que tengo. ¿Será que le guste? ¡Ja, ja! Es para mí. Entonces sí que sabes elegirlos. Ok, pues no sé si te gustó, amiguito. La verdad, no tengo ni idea. Yo vi que en tu perfil te gustaba la comida basura y yo te di comida. Ni siquiera sé si es buena o mala comida. Pero bueno. Es lo que hay. A ver, vamos a seguir peleando. Unos cuantas pelitas más y ya dejo el episodio hasta acá. Vente, amiguita. Vamos a romperle su matas a todos del gimnasio. Vente, perro. Vente, perro. Ey, no brinques. Parece chango. Este compadre siempre que... Siempre que le voy a llegar te brinca. Siento, siento. No sé si es mi imaginación. Pero siento que cuando jugaba con Chun-Li. El acero abajo arriba era más rápido. Porque si recuerdan cuando yo golpeaba con el puño. Hacía un dash. Después volvía a golpear. Y rápidamente hace un puñito medio por abajo. Y luego, luego hacía el poder. Pero siento que ahorita ya me falla. A la hora de hacer el golpe medio. Siento que no lo hace. Siento que no termina de cargar rápido el movimiento. Al menos esa es la sensación que me da. Ven, ahí. Y no hice la patada. Entonces no sé qué pedo. Y con la amiguita Chun-Li sí que me salía ese combo así. Pero aquí casi no me ha salido. Me hace complicado. Me ha hecho compi. Vamos a seguir rompiéndole su madre a los del gimnasio. A ver, paso a paso. Recompensas por completar. A ver, fondo de Chun-Li morado. Fondo de Chun-Li azul. Fondo de Chun-Li verde. 5,000 cenis. Ah, es que ya soy nivel 11 de Chun-Li. Nuevas interacciones disponibles. O que ya pueda hablar con Chun-Li. O que ya pueda hablar con Chun-Li. Es por adictos. Oh, qué bien. Entonces puedo hacer para ganar dinero. No te agobies. No te cobraré por esta sesión de entrenamiento. Procura utilizar cualquier cosa que tengas a mano para mejorar tu fortaleza. Pero más vale que no uses esa fuerza para convertirte en una delincuente. Me sentiría tremendamente culpable. Y tiene bastantes diálogos, ¿eh? No has planteado nunca participar en un torneo. Podrás ganar un buen premio en Metallico. Por cierto, te aviso que nunca se sabe qué tipo de asuntos turbios que se traman en estos círculos. Una vez participé en un torneo de Naishal. Y había un tipo que, vaya, perdona. Si te contara más, estaría rompiendo mi acuerdo de confidencialidad. No te has planteado nunca participar. Aquí ya se repite. Ok, pero sí fue un montón de diálogo diferente que me dio el amiguito Luke, ¿eh? Un montón. La pregunta del millón sigue teniendo... A ver. Sigo teniendo en el estado de Luke... Ya no. Es lo que les digo. Ahorita ya tengo que volver a ir con Chully. Ahorita tengo para cinco habilidades y ya no tengo nuevas. De todos... Pero cómo le hago para aprender nuevas habilidades. Es lo que no sé. Objetos. Y esto y esto y esto. Misiones. Aprender por las calles. 25. Ah, todavía tengo más misiones, chavos. Todavía tengo más misiones. Estamos en el capítulo 3. Mensajes. Chully. Si no me equivoco, esta es la primera vez que hablamos así. La verdad es que no tengo nada en contra de los mensajes de texto. Es un placer conocerte. Si me permites, en el comentario creo que has mejorado notablemente. ¿Tienes experiencia previa en artes marciales? Entonces... Bueno, puedo defenderme un poquito. La verdad es que acabo de empezar. ¡Oh! ¡Oh! Pues bueno, en realidad acabamos de empezar supuestamente, ¿no? ¡Ah, sí! Pues sí, amiguita. Tengo poquito. Tengo menos de tres horas. Soy una verga. Pues para ser principiante, tienes una técnica estupenda. Y quizás soy mejor maestro de lo que pensaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡El emote que tira! ¡Muy buena, muy buena! Está genial esta, ¿eh? A ver, de aquí de Lu ya no tengo nada. Y del influencer... Este compadre es tu primera fan y... 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 ¿Ya no me ha mandado mensaje? ¡Compi, qué pedo! ¿No quisieras ser famoso en Futu? ¡Hinche cabrón! ¡Me engañaste, perro! ¡Ah! ¡Vean esto! Vamos ganando para... A ver, Chun-Li azul. Chun-Li morado. Me gusta este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué ol, eh! Nada mal. ¿Qué es esto? A ver, puedo... ¡Ah! Es otra salida. Ok, tenemos dos salidas. Pues bueno, chicos. Vamos con Chun-Li rápido para hablar con ella. Porque necesito hablar con ella. Y ya de ahí dejo el episodio hasta acá. Ah, me tengo que memorizar este lugar de memoria, la verdad. Porque... Eso es sincero. Eso de estar viendo el mapa está de hueva. Normalmente apretaría la M para... Para... ¿Cómo se llama? Pues para más rápido. Güera con teclado y mao. Pero aquí estoy jugando con esta madre. Y no tengo ni idea qué tengo que apretar. Creo que tengo que apretar las palanquitas. Ya ven que los controles, los mandos tienen como unos controles. ¡Vente, pendejo! Tiene como uno... Tiene las palanquitas y las palanquitas las podemos apretar. Pues básicamente creo que tendría que hacer eso para poder ver el mapa rápido. Pero como yo estoy jugando con esta madre, yo no tengo sticks para andar apretando los botones. Entonces no puedo poner el mapa en automático. Vean esto. Dinero. Y aquí no hay más. Bueno, me voy a ir caminando por ahí. Esto es un nivel alto, chavos. No les puedo decir que no a los de nivel alto. Ustedes saben, ustedes saben. Esta madre nos da experiencia. Es un nivel 21. Ya empiezo a batallar bastante en subir de nivel. Así que necesito aprovechar toda la experiencia posible que me puedan dar los enemigos. Queda su casita, mi mir, hijueputas. Aquí más. ¡Órale, babosos! A los dos. ¡A los dos! Aunque pelear con las cajitas no requiere mucho esfuerzo realmente ahorita, ¿no? Claro, ahorita. Pero más adelante me imagino que se va a poner más cabrón. Es que tal vez yo me pasé un poquito de lanza con el inicio. Porque pues les digo que desde el capítulo 1 yo ya era nivel 11. Así que supongo que he ido subiendo demasiado rápido. Pero es que el juego, pues yo pensé que íbamos a batallar más en subir. Pero se sube muy rápido, ¿eh? Realmente. Además que me la he llevado peleando un chingo. De rato. ¡Ah, vean esto, chavos! ¿Qué es esto? Pensé que era como una tipo catedral o algo así. Una... No, no es. ¡Vérgase! ¡Ah, vergase Melvin! ¡Es nivel bien alto! ¡Pinche Melvin! ¡Oh! ¡Ah, vean! Me di en la carita, culero. En la carita. ¡No, perro! ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? ¡Hijo de la verga! Me dio... Me dio mi zape. Chavos, no sé si arriesgarme. Bueno, tengo... Si me está madreando, tengo para... Sí, me voy a arriesgar. Es nivel 26. Yo ya soy nivel 23, chavos. Yo ya puedo pelear. Pero vamos a hablar primero con él. A ver, ¿quieres hablar con el señor Ken Master? ¡Ah! Aquí podemos aprender otro maestro. Créeme, es muy habitual. Sobre todo veniendo de luchadores de artes marciales. Pero me temo que Ken, quiero decir, el señor Master, ha abandonado la fundación. Que donde está, sé lo mismo que usted. Vamos, amiguito. Esto será épico. Es nivel 23, chavos. Este compadre pelea como Marisa, creo, ¿eh? ¡Ah, verga! ¡No! Este perro... ¡Hala, verga! ¡Órale, baboso! ¡No he equipado! ¡No he equipado el poder especial! Y este perro baja bastante. ¡Órale, baboso! ¡No te cubras, desgraciado! ¡No! ¡Eso me va a doler! ¡Apérenme! Y todavía me agarró. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿O qué? Lo bueno es que tenía... Lo bueno es que tenía medicina, chavos. Si no me iba a chingar este perro, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Este no! ¡Este sí me está dejando bien fino! ¡Otra vez! ¡Uf! Estoy desperdiciando porque... Me das 10.000 y todavía no llego a 10.000, chavos. Pero ni pedo. Es mejor que nada. No quiero perder. ¡Órale, perro! No, este sí me dejó bien fino. Si subo de nivel me voy a dar diarrea. No subí, qué bueno. Porque... Ya tengo toda la vida. A ver, ahora necesito irme... Con Chulli, chavos. Con Chulli. No tengo ni idea dónde está Chulli. A ver. Ah, voy a tener que ver el mapa, ya que... Mmm... Ah, me estoy yendo bien lejos. Sunli está hasta acá. Sunli está aquí. Yo me estoy yendo al lado contrario completamente. ¡Ay, cabrón! A ver... Y de aquí... Sí. Y de aquí me voy todo derecho para allá. Ok, aquí hay unos cajetones cagones. Les damos en su madre a estos perros. Vamos, 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 vamos. Necesito que se abra el otro lugar, chico. Porque quiero comprar ropita. Tengo la misma ropa de hace tiempo. Quiero comprar más accesorios para... Para aumentar mi fuerza. Porque recuerden que la ropa nos da fuerza. Me gustaría aumentar mi fuerza más. Según yo voy bien. Según yo. Según yo voy bien. Ah, esto, compadre, me tiene miedo. No te preocupes, compi. Si me respetan, pendejos, les perdono la vida. Porque soy chido. Pero si se pasan de verga, me los... Jodo, perros. Ok. Me gustaría comprar un poquito de latitas. Yo creo que podemos comprar latitas. Ya tengo 31 mil de dinero, chavos. Quiero comprar latitas para subirme vida. Esas latitas que me suben de 10 mil no están mal, eh. Todavía no llego a 10 mil de vida. Así que utilizarlas ahorita es un poquito de desperdicio. Pero pues ni modo. Sí, aquí voy bien. Ya me ubiqué. Muy bien. Y vamos a hablar con Chun-Li. Ya dejamos el episodio hasta aquí, chavos. Estuvo bastante interesante. Hicimos varias misiones secundarias. Eso viene bastante bien. Hablemos con la amiguita Chun-Li. Fuente hermosa. Este peinado. La verdad es que suelo llevarlo así cuando estoy aquí. Aunque antes sí que es verdad que me lo dejaba crecer. No tengo ninguna preferencia en concreto. Pero sí que me gusta cambiar de estilo. En trenzas recogido por aquí y por allá. Después de todo, la variedad es la sal de la vida. ¿Por qué no cambias de look si tienes tiempo? Tal vez te pueda una nueva visión de la vida. Sí, amiguita. De hecho, me gustaría. Ahora es posible probarle la... No sé qué de Chun-Li. Y bien. ¿Te has acostumbrado a mi estilo de combate? En ese caso, te enseñaré una técnica nueva. ¡Oh! Ya tenemos la técnica de la amiguita Chun-Li. Perfecto. Esta técnica se hace exactamente igual que la de Luca. Así que o me pongo una o me pongo otra. La preparación antes del combate es esencial. Si no lo olvides. A ver, déjenme ver. Estado. Super Arts. Miren esto. Oye, ¿y la de Luke? ¿Qué pedo? Se supone que aprendí la de Luke también. Ah, es que la tengo equipada, la del... Pero yo no entiendo que me pide 900, ¿qué? Aquí está. Y ahora ya no me puedo equipar la otra porque la otra es igual que la habilidad de Luke. Ya tengo equipada una, ahora sí. Muy bien. Déjenme revisar más mi estado. Ah, puta madre. Ok. Ok. Vean, sigo teniendo más diálogos. A ver, en esta ciudad hay todo tipo de personas, jóvenes y ancianas. Mis discípulos son todos iguales. Entreno tanto a niños como a personas mayores. Seguro que crees que los hombres jóvenes y corpulentos son el arquetipo de la fuerza, ¿verdad? No necesariamente. Buena respuesta. La juventud, ese y el físico pueden determinar ciertas ventajas en combate sin duda. Pero en la búsqueda de la fuerza, la edad, el género y el tamaño apenas son factores a tener en cuenta. Sobre todo en el caso del Ken Pochino. Subimos un poquito más. Es lo que les digo. Dependiendo de la respuesta, si latino yo en el anterior le atiné la respuesta mala. Subí poco. A ver, tus habilidades han mejorado. No es así. ¿Te parece bien probarlas contra mí? Vente, amiguita. Allá voy. Uf. Me va a dejar bien fino, chavos. Vamos a gastar unas cuantas pociones más. Tengo curiosidad. A ver si puedo poner pausa aquí. Ah, también puedo utilizar. ¡A la verga! ¡Órale, loca! ¡Cálmese! Amiguita, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Órale! ¡Órale, loca! Es nivel 15 también. ¡Órale, a tu casita, mi miguel! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Oh, dónde! ¡Ah! Me cubro con todo un pro. Y pues bueno, este sería el combo más sencillo, ¿no? De los que tengo ahorita. No hay pierde. ¡Tu casita, mi miguel, amiguita! Y pues bueno, vamos al siguiente round. Ahí está la amiguita Lifen. Está bastante chido en los escenarios porque hasta se ve las personas ahí que están apoyando, ¿no? Obviamente la amiguita Lifen, pues obviamente está apoyando a su maestra, seguramente. Seguramente quiere que gane la amiguita Chumbi, pero lo siento, amiguita Lifen, pero yo soy el protagonista de este serie. Así que obviamente tengo que ganar. ¿Sabes? ¿Tú sabes? ¡No, pero es mí! ¿Por qué no puedo utilizar la habilidad? Si ya la aprendí. Se supone que esta habilidad es de nivel. A ver, a ver. ¿Ok? ¿No lo puedo usar? Son dos adelante. Son dos adelante con puño. Bueno, la tengo equipada. Impresionante. Has mejorado mucho tus desplazamientos, sobre todo. ¿Crees que me estaba conteniendo? Puede que no haya dado el 100%, pero tampoco me ando con miramentos. Solo adapto mi habilidad a la tuya. Estás mejorando. Si sigues así, sigue así. Ahí vamos a hablar con la amiguita Lifen. ¿Qué significa ser fuerte? Esa sí es una pregunta profunda. Nunca he pensado mucho en ello, para serte sincera. Pero si tuviera que dar una respuesta, sería ye ye y punto. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar más con ella. ¿Te preguntas si me da bien algo más aparte de las artes marciales? Pues la verdad es que soy muy buena con las armas. No es que lleve una encima por circunstancias normales. Me refiero al tiro deportivo. ¡Oh, esta vencida la imagen, eh! Disparo a platos que lanzan al aire, en lugar de a objetivos inmóviles. Te relajas, te pones en posición y esperas el objetivo. Y en el momento justo, apuntas rápido y disparas. La verdad es que el tiro tiene bastante aspecto en común con las artes marciales. En mi antiguo trabajo llevaba pistola, pero solo hacía disparos de advertencia. Incluso en las situaciones más peligrosas, una o dos patadas, siempre me han sacado de problemas más rápido que una bala. Por cierto, una vez llegué a participar en una competición de tiro internacional, quedé en el sexta posición. A que no era lo que te imaginabas. Se ha añadido un contenido de ilustración. Luchar en las calles no es como participar en un torneo. Nunca sabes cuánta gente va a meterse en la pelea. Si ves que te acorralan, siempre puedes pedir ayuda, incluso a mí, si quieres. Ah, ya puedes luchar mano a mano con la habitación de hermosa, preciosa, mi niña. Gracias. Por ahora lo mejor será que te centres en mejorar tu habilidad en el Kung Fu. La fuerza en la que buscas el Kung Fu se cultiva con la práctica. Mejora tu Kung Fu, pequeña Saltamontes. Sí, yo también he oído esa frase por ahí. Aunque seamos maestro y discípulo, aquí no hay lugar para la timidez. Prefiero que tengamos un ambiente relajado. Si quieres hablar de algo divertido, no te calles. Conozco esa mirada. Quieres ser más fuerte y estás de suerte. Porque con este nuevo movimiento lo serás. ¡Oh, ya aprendí la patadita! Muy bien, la preparación de antes del combate es esencial. No lo olvides. Veo que has mejorado un poco. ¿Quieres que nos enfrentemos otra vez? ¡Ah, verga! Ahora va a ser nivel 20. Me alegro oírlo. No sé por qué, pero presiento que ahora va a ser nivel 20. Nivel 18. ¡Ah, la verga! ¡Toma esto, loca! ¡Ah, ja, ja! Así, así. ¡Uf! Voy a tener que hacer trampa, amiguita. Voy a tener que trabarte. Voy a tener que trabarte. Te voy a tener que trabar. ¿Por qué no puedo utilizar mi habilidad? Se supone que esa habilidad nada más ocupa... ¡Oh! ¡Mierda! Muy bien. Bueno, sigo teniendo nivel algo elevado. Así que todavía podemos ganar. Entonces subió tres niveles de la primera vez. A la segunda vez subió tres niveles. Como ya la tengo a nivel 11. Me imagino que cada... No sé por qué, pero presiento que cada... Cinco niveles puedes pelear una vez. Con la amiguita. Tengo la sensación. O sea que a nivel 15 voy a volver a pelear con ella. Cuando la llegue a nivel 15. La tengo a nivel 11 apenas. ¡Oh! ¡Uy! ¡Que me salvé! ¿Ok? ¡Ah! Es que les digo que tarda más... Más tiempo esta... ¿Ok? Les digo que tarda más tiempo... Ahí está, por fin. ¡A huevo! Ahora sí me salió. ¡Qué mamada! No sé qué pedo. No sé por qué ahora sí me salió. Se supone que... Lo hice en combito. Me salió, chavos. Y cuando lo hago fuera del combo... No me sale. Es una pendejada eso, ¿eh? Una verdadera pendejada. ¡Ay, ay, ay! Amiguita. Esta amiguita tiene mucha movilidad. ¡Qué bárbaro! No me quiero confiar. ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! Tu casita a vivir. Sigo teniendo nivel muy alto, lo bueno. Mejoras de manera constante. Mantén ese ritmo. Y pues bueno, remedio de hierbas. Conozco esa mirada. Quieres ser más fuerte y estás de suerte porque tengo un nuevo movimiento y lo serás. ¡Ay! Ya prendimos la otra patada, chicos. A ver, la preparación antes del combate es esencial. No lo olvides. ¿Cómo estás? ¿Y bien? ¿Te has aclimatado la ciudad? Hay aglomeraciones por todas partes, claro. Por la comida lo compensa. En este barrio, por ejemplo, tienes fácil acceso a milenios de cultura culinaria china. Comer bien es fundamental para ser fuertes y sanos. Así que no te limites. Mi consejo es que disfrutes de la buena comida en todos los restaurantes que puedas. Oh, ¿cuál es mi plato preferido? Buena pregunta. A ver si lo adivinas. Plato de pederos súper picantes. No me digas que le gustan los dulces. No me voy porque le gusten los dulces. Pero, ¿será que le gusten los dulces? No, yo digo que este. Bueno, está claro que le gustan los dulces. Que no lo hago caso. Pero lo que más disfruto son los platos dulces. O los carapés. Me encanta la fruta. Aquí la cagué porque tenía que haber hablado con ella en los detalles. Ahí te decía de seguro algo de la comida. Solo un bocado del séptimo cielo. No quiero ser y ocultarlo. Y a ti, ¿no te pasa lo mismo con los dulces? Si quieres, podríamos salir a comer juntas algún día. A ver, Ye. Kung Fu. A ver, estilo. Excelente en alto nivel. Con Shadaloo. Ahora, cuídame. Víctima del incidente. Y dedica tu clase al Kung Fu. Ah, no, pues no. No te dice nada acerca de los gustos de la amiguita Chun-Li. Así que. El Kiko refuerza. El Kiko refuerza tu poder interior. Y vuelve tus golpes más contundentes. Mis movimientos basados en el Kiko. Comprimen el Ki. Y lo liberan. Ahora, las propiedades de esos golpes dependen de quién los ejecute. Para usarlos, tienes que entrenar cuerpo y espíritu. También es fundamental una mentalidad de fuerza diaria. Todos estos mis discípulos, tú eres especialmente prometedora. Estoy deseando ver tu progreso. De todos mis discípulos. Cuando practiques tus formas realizadas, cada movimiento con determinación. Un golpe con sentimiento es mejor que 10 vacíos. El Kiko refuerza tu poder interior. Y vuelve los golpes contundentes. El movimiento es base de Kiko. El Ki es liberado. Ok, creo que ya. También es fundamental. Fuerzo diario. Todos los discípulos, tú eres... Perfecto. Ya aquí ya me dijo lo mismo. Eso quiere decir que si me vengo al estado. Ya tengo... Ya aprendí todo. Tengo que seguir subiendo más de nivel. Aquí ya aprendí lo que es la nueva... Ya lo tengo equipado en automático. Todavía no aprendo la habilidad definitiva. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este episodio, chavos. Mucho más larguito. Ahora sí que sorry. Pero ya saben que es loco más loco. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo este juego. Lo recomiendo. Es una verdadera joyita. La verdad, bastante divertido. Recuerden que en la descripción tenemos un link. Por si quieren apoyar el canal con alguna notación. Vamos a romper esto ya para terminar. Lo siento, amiguitos. No te quería espantar. Y pues bueno, chicos. Ahora sí. Espero les haya gustado el gameplay. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo. No se me hagan que se. Por favor, suscríbanse. Apoyo y nada, chicos. Sin más que decir que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.